No hay amor tan tierno, no hay amor tan fiel. Aún en su sufrimiento, permaneció en él. Mientras allí sufría, muriendo en la cruz, su corazón latía para darnos amor. Y cuando te sientas solo y caminar ya no puedas, Él te llevará en sus brazos, su amor no te dejará. Dios prometió que un día por ti y por mí vendrá. Esta esperanza es nuestra, el tiempo cerca está. Mientras sufriendo tú estás, Él se acuerda de ti. Todo lo puede su amor, tu dolor sanará. Y cuando te sientas solo y caminar ya no puedas, Él te llevará en sus brazos, su amor no te dejará. Toma fuerza en su verdad, cuando vengan las pruebas. Dios así lo prometió, sus promesas son por siempre y siempre. Y cuando te sientas solo y caminar ya no puedas, Él te llevará en sus brazos, su amor no te deja. Dios no te deja, Dios no te deja, Dios no te deja, Dios no nos dejará. Amén.